A través del comunicado número 13, el Consejo Académico de la Universidad decidió levantar la suspensión del calendario académico a partir del jueves 28 de noviembre de 2019, considerando las múltiples expresiones de la comunidad, con el fin de retomar el diálogo respetuoso para dar trámite a los diferentes conflictos que cruzan la universidad y poder retomar gradualmente las actividades académicas. El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica, el Comité Directivo y el Rector quieren expresarle a toda la comunidad universitaria que continuamos comprometidos con un diálogo activo-propositivo sin violencia. El diálogo que se llevó a cabo en la mesa respectiva el día 8, 12, 13 y 15 de noviembre fue muy importante. Logramos estudiar cada uno de los puntos del pliego de peticiones que presentaron los representantes estudiantiles ante el Consejo Académico. Logramos construir más consensos que de los 12 puntos de este pliego logramos prácticamente consenso en nueve de ellos y en tres desafortunadamente hubo unos disensos muy grandes. Esto nos muestra que es posible avanzar en la búsqueda de las soluciones de los conflictos que enfrentamos internamente. El primer punto del pliego que hacía referencia a la necesidad de vincular tres trabajadores oficiales en el restaurante debido a unos faltantes que hay allí por varias razones, como comisión no remunerada, como incapacidad médica, como traslado a otras dependencias, se ha hecho entrevista a más de 30 personas. De las 30 personas desafortunadamente solo una puede ya comenzar sus labores. Sin embargo, seguimos buscando que las dos restantes puedan estar disponibles para iniciar las labores en el restaurante. El segundo punto relacionado con la necesidad de construir espacios amplios de participación para discutir los temas como el Plan de Desarrollo Institucional también ha avanzado. En el momento 5, en el cual se puso ante la comunidad el segundo documento de PDI, a partir de los aportes de la comunidad y los aportes de la Mesa de Diálogo, incluimos cada uno de esos aportes en el nuevo documento del Plan de Desarrollo Institucional. En este momento está disponible ante toda la comunidad universitaria para que durante toda la semana realicemos aportes a través de nuestra página web. Igualmente, hemos iniciado un espacio de encuentro con representantes profesorares de los cuerpos colegiados, representantes estudiantiles, representantes de los sindicatos, Centra Unal, Centra UPN, ASCO, inclusive ahora nos acompañan los egresados como mediadores, observadores de todo este proceso, y hemos convenido realizar una reunión el 2 de diciembre, el lunes 2, para presentar las inquietudes al último documento del Plan de Desarrollo Institucional que se presentará para aval al Consejo Académico. El tercer y cuarto punto del pliego que hace alusión a las medidas que se han implementado como los lectores, como el ingreso por la calle de 33 Horlo de Viceusuarios, como el tema de convivencia, logramos un consenso, la necesidad de seguir construyendo un gran acuerdo por la convivencia. En este sentido, los programas, los departamentos, las facultades están comprometidas en seguir discutiendo los conflictos que tenemos de convivencia, los temas de violencia de género, los temas de la habitabilidad del espacio, los temas que tienen que ver con la participación. Hubo un disenso frente a habilitar el ingreso por la calle 73 y frente a retirar a los lectores de los carnés. Frente a este disenso, la administración hizo una propuesta que la va a llevar a la práctica, mostrando claramente la voluntad para seguir avanzando. El ingreso por la calle 73 para peatones se va a habilitar de lunes a miércoles en jornada normal. Los días jueves y viernes se haría de 8 a 2 de la tarde, teniendo en cuenta que en estos dos días es donde se ha registrado la mayor cantidad de ingresos de personas extrañas a la comunidad universitaria. También se continuará con la voluntariedad del uso de los lectores. Cada uno es de su autonomía, es de su libertad de decidir a como estudiante, si lo presenta o no, a los lectores. Frente al quinto punto, desafortunadamente no hubo consenso, que consistía en retirar el artículo 11 de las resoluciones de vinculación de profesores ocasionales y catedráticos. Sin embargo, una propuesta concreta que la vamos a llevar a la práctica y seguimos con ese compromiso, y es en el marco de la negociación con ASPO, como un reconocimiento a este sindicato que representa a los profesores, como rector me comprometí en ese proceso a llegar a un acuerdo y retirar ese artículo de resoluciones en el marco de esa negociación del 2020. Esto lo llevaremos a la práctica sin duda alguna. El siguiente punto del pliego, desafortunadamente no hubo consenso, tiene que ir con la renuncia al vicerector de gestión, hoy vicerector académico. Allí insistimos en que no es posible que un profesor de planta, un profesor que no tiene ninguna queja, que no tiene antecedentes disciplinarios ni en la universidad ni en la procuraduría, que por el contrario tiene una trayectoria académica muy importante, que ha sido director de departamento, decano, vicerector, y que le ha ayudado a la universidad a conseguir recursos para la formación académica, pues tenga que abandonar su cargo. En esto no hubo consenso. El punto séptimo, que tiene que ver con la construcción de presupuestos participativos, precisamente para el cumplimiento de la implementación de los acuerdos del 14 de diciembre, hay una resolución rectoral creada con la participación de representantes, de estudiantes, profesores, trabajadores, en la cual estamos llevando a cabo este seguimiento. Estamos con la disposición de ajustar esta resolución rectoral para que exista la posibilidad de un espacio más amplio para hacerle ese seguimiento de los acuerdos y poder construir un presupuesto participativo. El octavo punto del pliego se llegó a un consenso, porque fue necesario aclararse, refería a la licenciatura en educación básica primaria a distancia. Se aclaró que en ningún momento existe la voluntad de cerrarla, por el contrario, la idea es fortalecerla. Es un programa que se ha aprobado para ofertarlo mediante convenio. Seguiremos trabajando para que esos convenios puedan establecerse y poder continuar con la oferta. Se acordó hacer una reunión con profesores y estudiantes por parte del decano de la Facultad de Educación, con seguimiento del vicerector académico, para que se le adquieren todas las dudas a los estudiantes de este programa. Y además, frente a la posibilidad de ofrecer este programa de manera regular, se va a presentar en el Consejo de Facultad y se va a pedir un estudio técnico y viabilidad financiera a la oficina de planeación para ver si es posible ofertarlo de manera regular. Allí seguiremos avanzando en este punto. El noveno punto del pliego tenía que ver con el tema de Balmaría. Se pedían los planos de Balmaría, en la mesa de diálogo se entregaron dichos planos. Hay que decir que en Balmaría, desde 2007, había un proyecto de construir un edificio con 18 aulas, graderías. Era el proyecto Salmona. Este proyecto se quería desarrollar en el 2013 a través de un préstamo de 8.500 millones, porque en la época no habían los recursos. Para el 2014-15 se evalúa que el proyecto es inviable desde el punto de vista técnico. Por esa razón se hizo un nuevo proyecto de la Subdirección de Servicios Generales para construir los salones que se habían allí solicitado, el edificio de salones. Pero además un edificio para el tema de restaurante y bienestar allí de la facultad. Nuevamente vemos que se radicó este proyecto en curaduría, pero desafortunadamente no se pudo dar continuidad porque hubo unas modificaciones normativas en el norte de la ciudad para el tema de construcción. En este momento es posible volver a abrir la discusión frente a los diseños arquitectónicos de la Facultad de Educación Física. Pensar cuál es la facultad de Educación Física que se requiere en este momento. Discutirlo con la comunidad. Establecer el mejor proyecto. Hay recursos con poco más de 30 mil millones que podríamos invertir en esto. Entonces está la voluntad y la disposición de avanzar en este punto. El décimo punto hacía alusión a un boletín de la Vicerrectoría Académica que fue recibido de manera, digamos, difícil por parte de estudiantes de nuestra universidad, por el contenido del mismo. Frente a esto, la Vicerrectoría Académica ya publicó el boletín en donde la profesora Lidia expresó excusas si el contenido de esta comunicación había ofendido a alguien. Como administración tenemos, por supuesto, toda la disposición y voluntad de reconocer los errores que se puedan cometer o las dificultades que podamos tener. Nadie ha negado la posibilidad de crecer como institución. Ya está publicado este boletín y hemos dado cumplimiento al punto. Los últimos dos puntos del pliego hacen relación a incluir en el Plan de Desarrollo Institucional elementos fundamentales. Revisamos el PDI y vimos que varios de estos ya estaban, como el tema de inclusión, el tema de atender estudiantes o poblaciones en situación de discapacidad, el tema de la población LGTBI. Y revisamos y fortalecimos esto en el PDI. Se llegó al acuerdo de la mesa de crear un programa de transversalización de género. En la última versión ya está creado este programa de transversalización de género. Entonces, con esto seguimos avanzando. Además, se llegó al consenso de que la mesa de género pudiera tener un protagonismo importante. A partir de la propuesta que haga dicha mesa y con la participación de todas las facultades, ojalá así sea, la licenciatura académica dispondrá tiempos para que siga llevándose a cabo. También se retomará la propuesta que había hecho esta mesa para que el Consejo Académico la pueda volver a considerar. Así podemos dar cuenta que seguimos comprometidos, todos como comunidad universitaria, en poder tramitar estos conflictos y estos puntos del pliego de los estudiantes de la mejor forma posible. ¡Gracias! ¡Gracias!